El proyecto nace desde hace cuatro años, desde una fotografía que hice un día. Era una foto que hice en una carretera, desde el coche, desde la ventana. Y mirándola me di cuenta que había algo más que una foto. Esta foto me llevó a reflexionar sobre el momento, sobre el significado de la palabra pasajero. El intento de hacer esta serie de fotografía fue que yo creo que el pasajero es la persona que puede disfrutar del paisaje, que puede disfrutar del viaje. Y desde ahí empecé a hacer diferentes fotos a lo largo de cuatro años, más o menos tres años, mientras hacía viaje de carretera, yo estaba siempre como pasajero. Llegué a un momento que tenía 17, claramente la selección, eran 17 fotografías. Pero al final me di cuenta que el número 17 no había salido por caso, porque al final 17 horas es una hora más o menos estándar, que nosotros estamos despiertos cada día, una persona, mediamente. La expo, además, del momento, que puede ser mirar la foto, tiene un particular, la medida de la foto nunca la quiero imprimir, y nunca se imprimirán más de 50 por 70. 50 por 70 es la medida estándar de una ventana de un coche. Y el reflejo que hay del vidrio en las fotos, que se puede mirar en la expo, es el mismo reflejo que se halla en un coche cuando se mira. Otra cosa que me gusta a mí en la expo es que normalmente en una galería o en una expo siempre se mira de izquierda a derecha. En este caso, mi serie empieza desde derecha a izquierda, porque normalmente un pasajero está a su derecha y mira a su derecha.